7.48 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de primera página. Richard Fermín, alcalde de la Asunción, capital del Estado de Nueva Esparta, sigue con nosotros. Antes de pasar con el tema de la gestión de los servicios públicos que dejamos pendiente al segmento anterior, alcalde, sí me gustaría también su apreciación, porque mucho se está discutiendo en este momento a nivel nacional sobre una posible salida constitucional, democrática y electoral del presidente de la República, Nicolás Maduro. Un sector propone la enmienda constitucional, otro sector, como por ejemplo el gobernador Enrique Capriles, ayer pidió la activación del refrendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es su opinión acerca de ambas posturas? Bueno, para empezar, hay que entender que para que se produzca un cambio y la salida de la crisis, si es necesario salir del gobierno. El gobierno es el problema, el gobierno no es parte de la solución. Y existen varios mecanismos. La enmienda constitucional es un tema de los diputados. Los diputados tienen la capacidad de activar la enmienda constitucional, deben hacerlo. Un llamado a que lo hagan. ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted que me está viendo en su casa? Bueno, nosotros tenemos que hacer algo. Vamos a activar el referéndum revocatorio. Creemos que ninguna de las dos vías son excluyentes. Tenemos que activar todos los mecanismos y también activar la protesta pacífica. El pueblo tiene el derecho a expresar lo que hoy está viviendo. Yo creo que la protesta pacífica, la enmienda constitucional que activen los diputados y nosotros activando el referéndum revocatorio. Yo estoy ya en campaña por el referéndum revocatorio. Yo llamo a los margariteños a activarnos en el referéndum revocatorio. Nosotros no podemos dejar las soluciones a los diputados allá arriba, creer que los políticos están en el Olimpo y nosotros estamos esperando que vengan los dioses a resolvernos. Aquí todos tenemos que activarnos. Claro, pero fíjese, alcalde, que hace algunos segundos estuvo allí sentado en esa misma silla el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, y hablando acerca de este tema, decía que ocurre que ninguna de estas propuestas es realmente expedita para atender la crisis que se está viviendo en el país. Por ejemplo, la enmienda podría ser torpedeada por el Gobierno Nacional vía Tribunal Supremo de Justicia y se podría minar también todo lo que implica el proceso revocatorio con la recolección de firmas, los puntos que establezca el Consejo Nacional Electoral, etc. No existe hoy una ley del referéndum revocatorio. El CNE, que hizo un reglamento, establece que, en vista de que la Asamblea Nacional no hizo la ley del revocatorio, hay una normativa del CNE. Uno se puede cambiar la ley y hacer los procesos más sencillos. Sin embargo, con los procesos que hoy existen, y ya nosotros hemos estudiado la materia, el 2 de octubre, con el máximo de todos los laxos, el 2 de octubre, podemos estar eligiendo un nuevo presidente para nuestro país. El 2 de octubre, con el máximo de todos, necesitaríamos un programa completo, para ley en manos, sentarnos y establecer todos los tiempos. Y con el tiempo máximo, ojo, el tiempo máximo, el 2 de octubre, pudiéramos estar eligiendo un nuevo presidente, si convocamos el referéndum revocatorio. ¿Y cómo queda en todo este escenario, alcalde Fermín, el diálogo, el diálogo con autoridades del Gobierno Nacional? Ayer, por ejemplo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su cadena nacional de radio y televisión, decía que le mandan muchos mensajes a algunos diputados, a algunos sectores empresariales para dialogar, pero que él considera que no quiere dialogar con estos sectores porque dice que en la oposición nadie tiene palabra, dijo el presidente Nicolás Maduro. No tienen palabra y no se pueden dialogar, entonces, con estas personas. ¿Estaría usted dispuesto, o cree que es positivo, ir a un diálogo con el presidente Nicolás Maduro, o ya no? Bueno, nosotros no tenemos palabra, lo dice el que dijo que no iba a devaluar de 4.30 y ya va por 10 el dólar solo de ellos. El real, el de la calle, todo el mundo sabe cuánto cuesta. No tiene palabra ¿quién? A un presidente que fue electo en unas condiciones turbulentas y sale diciendo que aprueba una auditoría, que vamos a una auditoría y después se encarga de tope de él. ¿A quién no tiene palabra? Hay que ser conscientes de eso. ¿Y cómo tú dialogas con alguien que tiene en la mano una pimpina de gasolina y en la otra un yesquero? Y esos son los diálogos con el gobierno. Yo fui, en lo personal, al Consejo Nacional de la Economía y ahí ¿qué se hizo? Consignas politiqueras. O sea, aquí hay que entender que el gobierno no es parte de la solución, el gobierno es el problema. El gobierno está preso en su discurso y no va a tomar las medidas necesarias para salir de la crisis porque tiene una visión política electorera. Tiene una visión de cómo aferrarse al poder para seguir en el marco de la corrupción y de la ineficiencia acabando con el país. Ahora, hablando precisamente de lo que es gobierno, alcalde, usted como primera autoridad municipal en la Asunción, capital del Estado de Nueva Esparta, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el servicio de agua potable y el servicio eléctrico, no solo en el territorio nacional o no solo en parte del territorio nacional, sino específicamente en el Estado de Nueva Esparta y en su capital? Es muy duro el tema de los servicios públicos. El tema del agua, sobre todo, nos ha dado en estos últimos días grandes preocupaciones. Nosotros, como alcaldes, buscamos soluciones día a día. Nosotros, inclusive, semanas pasadas, activamos una vieja rec de acueductos que existía con un río en nuestra ciudad. Bueno, vamos, limpiamos los tanques donde se almacenaba el agua de ese antiguo acueducto para reactivarlo y suministrar agua a buena parte de la comunidad. Bueno, llega Imparques y el Ministerio del Ambiente paralizan la obra. O sea, el tema es que pareciera ser que el gobierno tiene una visión meramente política. O sea, no hay intención de solucionar los problemas de la gente. Aquí lo que hay es una visión meramente política de la gestión pública, politiquera, vamos a llamarlo así. Y con el tema de la luz, bueno, para nadie es un secreto. Se destapó la olla de cuáles fueron las inversiones que, en teoría, debían realizar y que no se realizaron. Y por eso, hoy por hoy, estamos sufriendo, los margariteños, una grave crisis. Bueno, el sector turismo, ¿cómo sobrevive sin agua y sin luz? ¿Amén? Que es un tema que usted no me preguntó, pero que yo tengo la responsabilidad de plantearlo, la crisis del Puerto Libre. Que a veces poco se habla de eso en el país. Son 40.000 empleos directos que están en riesgo con la crisis del Puerto Libre. ¿Por qué? Bueno, todo el tema de las divisas vino a trastocarlo. El tema de no tener buenos servicios no hace que Margarita sea un sitio atractivo para el turismo y lastimosamente se está perdiendo el Puerto Libre. Y nosotros, en reunión con los sectores productivos de la isla, nosotros no estamos... ha llevado la ya por de por sí difícil situación de escasez y desabastecimiento, al menos en el Estado Nuevo de Parque específicamente. Sin duda. Y los sectores productivos se han venido reuniendo, nosotros venimos participando en esas reuniones. ¿Y qué es lo que pedimos? Nosotros no pedimos que las divisas con las cuales hace falta comprar medicina y hace falta comprar comida se destinen al Puerto Libre de Margarita, pero que nos dejen a nosotros los margariteños generar nuestras propias divisas. ¿Y cómo es esto? Estamos impulsando la libertad cambiaria para el Puerto Libre de Margarita, que de verdad es una propuesta que beneficiaría a todo el país. Hoy el referente de la moneda extranjera no se produce en una ciudad en nuestro territorio y nosotros queremos que Nueva Esparta, que la isla de Margarita, el Puerto Libre tenga libertad cambiaria para recuperar ese atractivo que teníamos otrora. Alcalde, ¿qué le parece si pasamos rápidamente a los comentarios de la audiencia que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter? ¿Está Info Libar es lista para presentarlos? Así es, Gabriel. Bienvenido, alcalde, nuevamente. Una pregunta del señor Rodolfo Méndez Padilla, le pregunta en materia política, si hacen un referéndum, por favor, ¿quién garantiza que no hagan otra lista Tascón? Miren, más allá de las listas, hay un pueblo decidido. El pueblo votó el 6 de diciembre y ahora más que nunca, ¿qué nos va a quitar el gobierno? ¿Con qué nos va a chantajear el gobierno? Díganos ustedes, ¿con un salario mínimo menor al bono de alimentación? ¿Con qué nos va a chantajear el gobierno? ¿Qué nos va a quitar si ya nos ha quitado la calidad de vida? Si ya los venezolanos somos presos de un modelo ineficiente y profundamente corrupto. Alcalde, por razones de tiempo me voy a permitir leer para usted dos comentarios en materia de servicios públicos. El primero lo escribe Arroba y Lucar. Alcalde, quitan la luz y nos dañan los aparatos en casa, aunque tengamos protectores. Pongan un plan de racionamiento organizado. Y hay otro comentario de Arroba Europe 7771. La irresponsabilidad de Hidrocaribe es flagrante. Piden ahorrar el agua y no arreglan los numerosos botes. Bueno, sin duda. Y es parte de lo que viene siendo un modelo ineficiente. El tema del racionamiento eléctrico no planificado. Y en condiciones naturales no debería existir racionamiento eléctrico. El tema de los botes de agua. Bueno, le cobran el agua, le han subido el agua a la gente. Le piden a la gente un uso racional del agua y vemos las calles llenas de agua por la ineficiencia de Hidrocaribe. Nosotros estamos trabajando en eso. Tenemos nuestras cuadrillas de servicios públicos activas corrigiendo los botes de agua en nuestra ciudad. Porque entendemos que no solo es quejarse, sino también nosotros tenemos que ser parte de la solución. Nosotros también tenemos responsabilidad y estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que en nuestra ciudad construir la Venezuela posible, la Venezuela del futuro. Alcalde, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de venir desde el Estado de Nueva Esparta para compartir con la audiencia de Primera Página.